Hoy les voy a preparar una deliciosa agua para bajar más rápido de peso. Esta agua también les va a ayudar a bajar el colesterol y los triglicéridos. Vamos a utilizar un pepino con todo y cáscara. Lo vamos a partir en cinco partes. Vamos a utilizar la mitad de una piña sin la cáscara y sin el centro. La vamos a hacer en trozos. Un manojo de menta fresca. Si no encuentran menta puede ser hierbabuena. Vamos a utilizar un litro de agua. Vamos a licuar todos los ingredientes con un poco de agua. Ya que esté perfectamente licuado lo vamos a pasar por un colador. ¡Venora! 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 Es importante dejarla licuar por varios minutos. Por esta razón es importante colarlo. ¿Cómo se van a tomar esta agua? Se la van a tomar como agua de uso. ¿Qué quiero decir con esto? Se la van a tomar en el transcurso del día. ¿Qué cantidad es la que se van a tomar? El litro y medio que salió. A esta agua no le van a agregar ningún tipo de endulzantes. ¿Por cuánto tiempo pueden tomarse esta agua? Esta agua se la pueden tomar durante un mes. Descansa en un mes y lo pueden volver a retomar. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que lo puede tomar. Esta agua la pueden tomar desde niños pequeños. Me la voy a tomar. Esta agua está deliciosa. Les va a encantar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. Gracias.